30, 26, listo. Y tenemos ahora mismo vientos de doce, vientos de doce, no hay rachas, solo hay vientos de doce. De 3, 6, 0, 12. Nudos. Ahora, vamos al web-eye, está por aquí, está pasado justo por encima nuestra, un avión de Londres hasta Brasil. Acaba de pasar el aeropuerto, ha pasado gos por encima. Ahora estamos aquí, vamos de Gran Canaria a Fuerteventura y después Fuerteventura hasta aquí, hasta Lanzarote. Ahora yo soy esto de aquí. Ahora llevo en cuatro minutos, empiezo a moverme y nos vamos. Pista 0-3 izquierda ya de salida, igual que la que entramos ayer y ya está. Vale, muy bien, pues ya acabamos este turno, poco a poco. Lo que hemos hecho, a ver, no era muy largo respecto a etapas, pero en sí los vuelos, sobre todo al principio, eran más intensos. Después ya se relajó un poco la cosa. Porque me acuerdo, el vuelo que más he sufrido de aquí, de este turno, fue el Santiago León. Santiago de Compostela León, madre, sufriendo para llegar. Fue durísimo este. El resto fueron bien, estuvieron bien. Ni tan mal. Bueno, el de Badajoz-Sevilla se nos hizo ameno, pero era larguísimo también, eh. Porque fuimos cinco. Pero era muy largo. Y estos, pues, no. Este, bien, el de Tenerife el último que hicimos bien, con sorpresa de controlador. Este, bueno, hasta... vamos hasta aquí, amerizamos y pues salimos y actualizamos en Fuerteventura. Y ya posteriori vamos Lanzarote. Bueno, creo que la única isla que no... que hay escenario de aquí. Y no volamos, es... La Gomera. La Gomera de ahí, que está al lado de Etenife Sur. Pues ese tiene escenario. Pero bueno, como no vamos, pues... Ya lo compramos otro día, así es. Y de Punk no hay escenario. Lo tengo. Eh, pero voy a mirarlo. Bueno, no, qué decir, si lo voy a hacer en Explain da igual. Bueno, pero supongo que habrá en Explain también, lo acabo de pensar. Sí, ahí. Pero gratis. Bueno, el creador te pone una historia de Alaska, de 20.000 palabras. De las aerolíneas. Punk. Bueno, amigo, que se lo quieran escalar en el aeropuerto. Clases de historia. Hay otro de pago. Está Punk Anchorage de Aerosoft. De Aerosoft. Ah, vale. Para Explain 10. Ah, bueno. Bien. Es Tuning, Explain 10, 9FX. Perfecto. No, gracias. Prefiero descargarme el gratuito. Es que lo que son... Ese es súper bien, el gratuito, eh. Sí. O sea, vas a tener... Sí. Lo voy a escalar, eh. Sí, me acuerdo. Ah, vale. Te envía a GitHub. Height FPS. Supongo que es la última, ¿no? Ojo cuál. La 101 o la height FPS es 101. Nah, la 101. Es Explain, no creo que te explote el PC. Descargó la de arriba todo y ya está. La 101. Y de salida era... No, teníamos, ¿no? Creo que lo teníamos. VG... SF. No sé, lo habíamos hecho. Claro, tenemos, pero del FS. Claro. Hay uno. Kanger Luswak. Es para Explain 11. Not a finished product. Lots of error messages. Vale, no descargues. Vale, vale. No descargues. Total, es de salida. O sea, se ve bien, pero dice que hay muchos errores. Así que como... Tiene 891 descargas. A ver, hay 7 comentarios. A ver, espera. A 30.000 personas le cargan errores, 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 errores... Vale, ese no, ese no existe. Pues nada, descarga Telepang solo, lo pones un momento y listo. A volar. Si. Vale, eh, ¿cómo hago este tiempo? Que me he perdido. Ah, vale, pues voy yendo hacia donde estás tú, ¿vale? Y ya... Ya han pasado 7 minutos. Bueno. Cada vez que miro al cielo se nubla más. A ver. Vale. Bueno, vamos. Bueno, espérate que no os he puesto nada. Bueno, mientras... Mientras vamos hacia la pista, que es justo el otro lado, lo voy escribiendo. Más o menos. Esto ha sido dos cosas a la vez, eh. Un segundo. GCRP. GC... Eh... FW. Escuchar Rigolfo y Foxtrot. Vale, eso está listo. A ver. Vale. 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 Que se me ha cruzado una Cessna. Literalmente. Vale. ¿Cost? No. No está Post. Claramente. Es ahí. Es ahí. Y es ahí. Arse. Ya. Ya estoy. Vale. Vale. ¿La Cessna esta es del juego? Sí o no. Seguramente. Cessna Skyhawk Multiplayer. No sé. Vale. Pero es... Artificial. A ver si por aquí puedo entrar. Sí, por ahí. Vale. Voy a hacerle un adelantamiento. Ah, por cierto, se le ven las piernas por debajo a todo esto. Voy yendo por aquí. Suave, aunque si no volca esto. Vale. A ver, frena, frena, que esto va muy rápido, por ahí, voy por ahí, así te veo a ti, pasa por tu lado y nos vamos. Vale, pues nos vamos, que velocidad esto, a ver, vale, ya te mueves, ahí te veo. Vale. 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 Pero te has parado, para que pase yo. Vale. 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 Ay, vamos por aquí. Vale. Vale, vamos, para que se nos pague. Vale, pues, salgo directo y ya está. Bueno, ahora, vámonos. 0, 3, 5, 0, 3, 36, voy a poner despegue, vale, ya está. Realmente, es que podríamos ponerlo en mitad de pista que esto sale solo, tranquilamente. Bueno, vamos. Dejamos las palmas atrás después de una experiencia extraña el otro día y nos vamos a Fort Aventura. Siguiente isla. Vale, veamos por aquí. Así, allá. Listo. La isla, bueno, se vea el fondo así, giras. Se ve allí justo una montañita, eso, la isla. Altura, lo que te apetezca, básicamente. Si quieres ir a 2.500 por 2.500, si quieres ir más alto, más alto, lo que veas. Vamos a buscar la ruta, si quieres ir todo máximo, la altura te segura, sí o sí. 2.000, 3.000, por ahí. Así que, lo que veas, visualmente ahí fuera. Voy a quitar esto. Y ahí vamos. Voy a quitarle sonido a esto. Que si no después de 70 horas os taladra la cabeza. Y listo. Vale, pues ahí vamos. Al siguiente punto, que es... Novenver Eco, que es el de salida. Ahí enfrente, en mitad de la costa. Punto Novenver Eco de salida. Y de ahí ya, posterior... Cofete, creo que es. Le he puesto. Y amerizaje en Costa Calma. Playa de Costa Calma. Fuerte aventura. La isla está justo ahí. Vamos hacia aquí, más o menos, y pues nos dirigimos hacia esta parte de la isla. Es como lo que hicimos ayer de Ibiza, más o menos de distancia, parecido. Ahí vamos. Adiós a las palmas. Que el puerto que amerizamos está... ¿Dónde estaba? Allá. Allá arriba. La ciudad está ahí. Donde estaba justo la luz. Donde ahora mismo. Ahí. Vale. Pues a ver si se nos une este Infinity mañana. Pues dijo que sí que quería empezar el tour de ultraligeros. A ver si está. Y más. Mañana hay que empezarlo con la Aerolight. ¿Qué decir? Hay que empezarlo con eso. Ya que la tenemos, vamos a probarla bien bien. Y lo bueno de ese, como es un tour de ultraligeros, son aeropuertos súper pequeñitos. De 1000, 2000, la pista. Claramente. Así que va a estar divertido. En X-Blade no lo haremos, porque tendrías que descargarte pistas, porque no están. Y aquí ya, vamos a dejarla todas como hicimos en el Visual de España. Vamos a hacerla aquí todas, por si acaso. A ver, las visuales siempre aquí. Las instrumentales ya, cada uno que la haga donde quiera. Y iré mezclando. FS-X-Plane, FS-X-Plane. A no ser que quiera ver la ciudad en concreto. Uy, me he parado el motor. A no ser que quiera ver la ciudad esa en concreto. Que la puedo ver más tarde, pero bueno. 2020-FS-11. Correcto. Justo eso. Vale, el techo está a 3000, justo. De nubes. Así que 3000 o por debajo. Estaba subiendo justo para ver. Y sí, estaba a esta altura. Pues, últimamente, etapa de agua. Constante, pero en la que hay. No. No hay señales de vida del compa. Infinity. Pues F. F de Infinity. Y ya está. Vale. Podría estar en el punto de salida de. O sea, básicamente en el pasillo visual de salida de Gran Canaria. Y F. Correcto. Habrá que hacer nuevos emotes. Tanto para Discord como para Twitch. Necesito subs. Eso sí. Y solo me dejan poner uno, eh. A los 15 subs te dejan poner uno más de emote. Así que hasta que no haya 15 no puedo poner la F. Tenemos 6. Nos quedarían 7. No, que 7. No sé contar. 9. Te paso el 7-3-2. Vale. Vale. Lo escucho cada vez que hago cluk. Me habla alguien. Así que no, lo viene después. Pero entonces no es el 7-2-7. Es otro diferente, ¿no? Es que no sé cómo es el 7-2-7. Vale, vale. Pero capaz que son parecidos. O sea, yo no lo sé tampoco, eh. Pero tengo que verlo. O sea, cuando acabe el stream. Me meto. Los pruebo. A ver si van. Y si funcionan. Os paso el 7-3-7 de ISEG. Vale. O sea, el clásico. Y el 7-2-7. Si hay que hacer algo, lo digo. Porque a lo mejor hay que copiar el exe dentro. Para poder modificar las claves. O nada, no sé. Lo veré. Eso sí. El 7-3-2 es como el Concorde. No tiene FMC. Y tienes que meterlos juntos con los coordenadores. No, no le digas a eso. Puede ser molesto, pero bueno. Va a haber que hacerlo. Vale. Le meto trim a esto. Para igualarme esto. Y listo. ¿En serio no tiene nada para poner? No tiene nada de nada. En donde estaría el FMC hay un panel con los nueve números y el cero. Y eso, algún botoncito para poner, sacarlos juntos y nada más. Bien. Eso. O sea, tú simplemente lo arrastras, o sea, lo creas, lo copias en la carpeta y ya. Es que Kran, no sé tampoco si te deja cargar planes de vuelos así. Supongo que sí, pero no sé cómo. Vale, va, lo veremos. O sea, ese es antiguo, claramente. Sí, sí. Pero yo diría que el 737 clásico que te digo yo, ese sí que tiene FMC. Bueno, sí que tiene, te lo digo ya. Tiene FMC. Solo que los instrumentos son clásicos. Y es que ese lo tenía antes, ¿vale? Pero me sucedió un bug una vez que arranqué el avión, le doy a batería, APU, no sé qué. Y de repente se apaga el avión completamente, hace PUF, se apaga. Cuando yo tenía todo puesto. Y no podía arrancarlo, de ninguna manera. Cargué el avión, a ver, dije, no sé, ese era el problema del avión. Cargo el avión, ni arrancaba después. Y dije, pues nada, ya está, paso, uso el recibo y fuera. Es así, la última versión de recibo, no sé cómo cambia desde la que tengo yo hasta la última, eso ya no sé. Pero tú tienes, tú cuál tienes de recibo, la última, última. Ni idea, supongo que es la última. Yo entré y descargué la que funcionaba. Porque hay un montón de las versiones, pero la que funciona es la que tiene full en el nombre. Y bueno, descargué esa. Yo, en la que me funcionaba, me quedé ahí. Dije, esa funciona perfecto, me gusta, me quedo con esa. No descorro ninguna más. Y eso es lo que hice. Es que al principio hubo una concreta por ahí en medio. Que dejó de funcionar el autopilot. Pero totalmente. Entonces, cuando dejó de funcionar el autopilot. Pues, o sea, mira, te lo he explicado. Es, tú sales, ¿vale? Te ponen la FMC, te despegas. Y entonces, cuando estás en el aire, tú le das al autopilot, ¿vale? Sí. Le das al autopilot y dice, que no. No. Y no. Le dabas, le dabas. No va, no va, no va, no va. Y eso le pasó justo en un vuelo entre Canarias y España. Que eran dos horas y o más. Y no pude. Y no. No pueden. ¿Qué te sonaba como una alarma aguda? No, le dabas y decía. Mirabas la FMC y decía. No, no está bien configurado. Literalmente, toda la FMC configuraba perfectamente. Y tú. Bueno. No, no está difícil configurar la FMC del este, de un C-E37. Sí, por ahora, mi top de aviones es el A319 y el C-E37. Esos son los dos. Para mí son los más tranquilos y más fáciles de manejar. Pero bueno, A320, A321 es lo mismo, pero más grandes. Y A330 y eso. Bueno, el A330 es todo como la mañana. Así que primero entraré. O sea, va a ser para probar aviones. Porque el THC-6 me lo pasaste tú, creo. Que ese no lo he probado aún. Y el que me metí, el DAS-8, ese sí. Ese me metí. La cabina se ve un poco antigua. Pero bueno. Bien. La puede volar. Y qué más. Vi los otros, si van bien también. El A319 bien. Así que, lo que hice, mantuve la versión del A319 por si acaso. La anterior que tenía. Por si acaso no iba. Pero bueno, la borraré ahora después. Y listo. No, es más, la voy a borrar ahora. Venga. Si os he olvidado. Es este. Tolís A319. Boom. Y... Tolís A321, como lo tengo que probar. Esta es la anterior que tenía. Y esta es la nueva. Así que lo que hago es, normalmente cuando cambio de versión de avión, lo que hago es me espero. A ver si va bien. Y si va bien en un vuelo, la borro. Así que puede ser que próximamente en algún vuelo volvemos con el A321. Pues tengo que probarlo. Así lo veis. Es básicamente igual. Es lo mismo que el A319, es lo que más grande. Y es del mismo fabricante. Así que es. Y creo que ese acaba de sacar ahora mismo el A321 Neo. Creo, eh. Pero hace nada. Pues lo he visto. Creo que es de él. No estoy seguro, pero creo que sí. Que es el mismo, igual que el A319. Sí, el Neo. A ver. ¿Tú has volado con el normal o con el Neo? Con el normal. Vale. Bueno, yo iba con el Neo, pero... Que si no, creo que cambie mucho rendimiento, ¿vale? Pero va bastante bien. El Neo va bien, eh. El Neo va bastante de fresco. A ver, si hay para elegir, pues pillo el Neo. Que es más moderno, básicamente. Pero bueno, ok. Vale, es lo mismo. Solo cambia el motor y ya está. Y además puedes elegirlo tú después. O sea, realmente. No tiene sentido. Pero bueno. Vale, eso es la costa. Sí, mira. Esto es justo la costa. La montaña de ahí. A ver, que lo mire. Mira, vamos por la izquierda de la montaña. Y después la pasamos al otro lado. En la parte baja de esto de ahí. Ahí la pasamos al otro lado y amenizamos en la playa. Amenizamos en la playa. Esperamos 5 minutos. Y ya salimos hacia punto whisky. Y fuerte aventura. O sea, bueno. Esa es muy sencillita. La siguiente es más rápida. O es más corta. Pero bueno. O sea, la siguiente es un lío. Porque tienes que subir hasta la parte de arriba de la isla. Y cuando subes a la parte de arriba por la isla. Bordeando todo el arco de aproximación del aeropuerto. Después tienes que volver atrás otra vez. Para el punto whisky. Creo que es. O sierra o no sé cuál es. Y después de entrar. O sea, tienes que pasar todo eso por el borde. Ir al sitio. Volver al punto. Y volver a entrar. O sea, bastante bien. Mira, hay un señor ahí con la TBM. Pues en el tour este de ultraligeros vamos a ir probando. Cada día probaremos una. A ver, tenemos que probar. Bueno, yo al menos. La Aerolite. La Fly Design esa. Que no la he volado nunca. Bueno, si contamos la Krikri. Podemos contar la Krikri. La Krikri y la Edges no. La otra. La Krikri y la otra. La Javiru. La Javiru no la he volado aún. Hay que probarla. Pero bueno. Básicamente vamos a ir probando una a una. Y cuando ya las hayamos probado todas. Ya a la siguiente. Hacemos sorteos. Que hace tiempo que no los hacemos. Y fuera. A la próxima. Para elegir aviones. Cuando ya hayamos probado bastantes. Por sorteo ya está. Como hacía mal antes. Ponemos todo. Sorteamos. Y lo que toque. Y fuera. Así más random. Y fuera. Vale. Pues después dímelo el A350. Porque ese sí me interesa volarlo. Porque hace mucho tiempo que no vuelo. Así que dímelo. O sea. ¿Van a probar las dos cosas a la vez? Lo de los frenos y lo de... ¿Qué más era? ¿Era frenos? No. Los frenos y los packs. Los packs. No. No sé qué voy a probar primero. Voy a probar lo de los frenos. Porque uno también dijo que le funcionó a hacer eso. O sea. Bueno. Lo que hace la vida es frenar en seco. Realmente. Puede ser eso. Claro. Sí. Puede ser. Sí. Según el que lo puso era ponerlo en... Ready for take off. Y sacarlo. Lo solucionaba anterior. Vale. O sea. Pero no ponerlo en Ready for take off. No. O sea. Primero ponerlo y sacarlo. Y ahí despegar. Y después lo quitas. Sí. Vale. Pero en pista, en plan. Vas a pista con Ready for take off. Aceleras y después lo quitas. Mientras ruedas. O sea. Mientras ya vas saliendo. O antes de eso. Por lo que lo entendí es antes. No sé. Lo vuelvo a fijar ahora a ver que... Lo dejas en off y hasta. Bueno. Tú me dices. Todas las pruebas después. El único problema que tienes es ese. El de las pistas. Pero bueno. Eh. El clima continúa regular. Pero bueno. Voy a bajar un poco. Porque me estoy metiendo en la nube. Bueno. Que lo estoy viendo. Voy a abrir un poco a la izquierda. Sí. Acá dice. Eh. Desactivar y despegar. O sea. Vale. Vas hasta el sitio. No. Hasta la cabecera y lo quitas. Y ya sabes. Eh. Sí. Vale. Pues prueba eso. O prueba las dos cosas. O. ¿Cómo lo van a probar? Las dos cosas a la vez o. Por probar. Lo voy a probar por separado. Por si es que funciona. Para saber cuál es. Cuál es el que lo soluciona. Vale. O sea. Yo sé que frenaba. Se paraba en seco y ponía los spoilers al máximo. En plan con si aterrizaras. En mitad de pista, eh. Lo ponía. Y tú. Bueno. Pues nada. No puedo hacer nada. Eso. Lo peor es cuando te toca control y te pasa eso. Porque te quedas para empiezo a la pista y te dice. Eh. El controlador. ¿Qué haces? Y tú. Bueno. Pues me vuelvo a cabecera. Y si. Y si. Y si. O sea. Eso solo pasa una vez. Después cuando vuelves a salir ya va bien. Es la primera vez que las potencio. Cuando llega creo que es a 50 o a 80 por ahí. Entre esas velocidades. Se frena en seco. No sé el motivo. Pero después me lo dices. Pues sí que quiero saberlo. Porque me acuerdo de el vuelo ese. Que hice desde Zagreb. Que he volvido antes hasta Dubái. Y fue impresionante. Me lo pasé súper bien con ese. Es que antes era como. Era como Ghost. Vamos a decir. Tenía sueños demasiado ambiciosos. Digamos así. Sueños demasiado ambiciosos. Y dije. Va. Pues me voy a. Mira. Me acuerdo justo. Me hice un calendario. Dije. Pues mira. Hoy me hago Zagreb. Dubái. Y mañana me hago Dubái. Dubái. Atlanta. De Dubái a Estados Unidos. Dije. Y ahí. Ahí es donde. Ahí. Me quedé ahí. No lo hice. Nunca. Nunca hice ese vuelo. Dubái a Atlanta. Me quedé en ese vuelo. No lo hice nunca. Nunca. Ese fue. El vuelo que. Que me replanteé la vida. Y dije. ¿Qué hago haciendo un vuelo de. 14 horas? Pero bueno. Literal. Fue ese vuelo. Dije. Va. Lo hago. Lo hago ahora. No. A la hora que viene. Y no lo hice nunca. De eso hace dos años. Fácil. Pero bueno. Aquí estamos. Jajajaja. Las nubes se despejan. En la isla. No lo sé. Creo que sí. Creo que un poco. Creo que llega hasta aquí. Ahora veremos. Se despeja por mejor. Ahí en Discord. Pase foto de la supuesta FMS. Del 732. Supuesta. Madre. Es antiguo. Solo viendo esto ya. Bueno. Bueno. Eso cuenta para vintage. Quiero decir. A ver. Supongo. Es que no sé ni de coño. 732 de Boeing. Claro. Será un 732-200. Ojo. 1984. Bueno. Está bien. Es. Flight. Sí. 732. Es un 732. Correcto. Sí. Es este. Ojo. Ride. Ride. Sí. No lo he visto. Manux. Buenas. Buenas a todos. Gracias por Ride Manux. Ahora aquí. Debolecito. Uy. Que me mato. Buenas Barton. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí. Estamos por aquí. Bajo en las nubes. Pues si nos metemos. Se lía. Estamos aquí por las Islas Canarias. Desde. Las Palmas hasta. Lanzarote. Y después. Lanzarote. A Fuerteventura. Buenas manux. Están aquí. Buencito. Con la Icon. Que acabamos el tour. De amerizajes hoy. Hacemos dos etapas seguidas. Y acabamos por hoy. Muy bien. Aquí estamos después. Bueno. Antes nos hemos hecho un bulecito. En X-Plane. Con el. Con el A319. Y. Muy muy contento. El A319 de X-Plane. Que literalmente. Tiene autolanding y todo. Una gozada. Le pones. Los parámetros bien. Le das a. Los dos autopilots. Y te aterriza solo. A la pista. Baja la pista. Le quitas velocidad. Y aterriza perfecto. Prepare. Uff. Es que nosotros hemos dicho. Va. Es que nos apetece mucho volar. Aviones. Diferentes. Y que estén. Mejor hechos. Y dijo. Va. Pues mezclamos. Vamos mezclando. X-Plane y F-S. Los vuelos visuales. Los hacemos siempre aquí. Y en X-Plane. Hacemos. Ya. Bastante más instrumentales. Pero bien. A mi el autolanding. Me salvó la vida. Literal. El autolanding. Salva vidas. Si. Yo con el prepare. No lo tengo. Solo tengo el X-Plane y el F-S. Pues. Le doy a esos dos. Como. Que decir. Es que en X-Plane. Tengo una cantidad de aviones. Que no es normal. Antiguos. Todos. Es que. De airliners. Creo que todos. Tanto antiguos. 727. Ya más arriba. 737. Hasta la gama de 777. Y de Airbus. Tengo desde el A319. Hasta el A380. Todo. Toda la gama. Embraers. MD80. CRJ200. Cualquiera. Básicamente. Y. No sé. Me parece una gozada. La verdad. Bueno. Ah bueno. Y mañana. Que. Para todos los que están aquí. Mañana tenemos un vuelo de 6 horas. Mañana tenemos un vuelo de 6 horas. Del Dangerous. Nos iremos desde Groenlandia hasta Alaska. Así que empezamos prontito. Bueno. Eso todo. Mañana tenemos un vuelo de 6 horas. ¿Eh? Otra. 6 horas. Y empezamos tour de ultraligeros. Con la Aerolite. Iremos. Tour con la Aerolite. El de. El de las 6 horas. Lo haremos en X-Plane. Con el A330. ¿Vale? El X-Plane lo haremos con el A330. 6 horas. Y después. Vendremos al. F-S. Y haremos el de ultraligeros. No. Ibao. Batsim no. Ibao. O sea. Ibao como estamos ahora. Basicamente. Basi. Estamos en Ibao. De. Haciendo el tour de Float. Que lo acabamos ahora. De la división de España. Este. Aguante. Basim. Bueno. Sería a gusto de cada uno. Nosotros estamos aquí. Nuestros tours tranquilamente. En el. Entre F-S y X-Plane. Sin problema. Bueno. Contento. Nosotros con nuestros tours. A lo loco. Controlador en Basim. Freddy. ¿Tú qué has hecho? ¿Has controlado? También. Un par. Sí. Sí. Bastante. Yo de controlador. No. Nunca me he animado a hacerlo. Piloto. Todo lo que quieras. Pero controlador. No. No tengo mucho. Muchas horas de control. No tengo casi nada. Pero bueno. Algo. Claro. Mañana el directo. El directo lo empezaremos prontito. Otto. Lo empezaremos a las 6 de la tarde de España. Que pues bueno. Argentina serán 4 horas menos. Que serán las 2 del mediodía. Para vosotros será mediodía más o menos. 6 de la tarde aquí. Que serán las mediodía para vosotros. Y ahí me haré el vuelo a 6 horas. Y acabaremos para mí ya la noche. Claro. Bueno. Solo te deja controlar específicos. No te deja al que quieras. Deja pues. No. Lo tienes limitado. Freddy te lo puede explicar mejor. Pero sí. Es más o menos así. No. No. No dale. Nosotros estamos aquí en mitad del mar. Quiero decir. Tampoco pasa nada. Estamos aquí en mitad del mar. Así que dale. Nos queda un ratito. Pero. Es la isla que estamos enfrente. Es Fuerteventura. Vamos a ir por aquí por la costa. La pasamos. Y a la irisamos. Buenas. Hola. Qué tal. Buena suerte. Ahí. Vale. Pues bueno. Aquí estamos. Volando por aquí. En mitad del mar. Para variar. ¿Y en dónde están? ¿Qué zona? Estamos entre. La isla de Gran Canaria. Y Fuerteventura. Las Islas Canarias. Estamos en mitad de entre las Islas. Bueno. Más cerca de Fuerteventura que Gran Canaria. Pero sí. Aprox. Y bueno. Vamos a hacer esta. Vamos a acabar el tour de Float. Que nos quedan dos etapas. Que es esta. Vamos a Fuerteventura. Que es la isla de ahí enfrente. Y posterior vamos a. Lanzarote que es la siguiente. Y terminamos este tour. Y uno menos. Bueno. Uno menos o uno más. Viene ahí. Y bueno. Ahora estamos mezclando más explain. Eso sí. Le vamos dando un poquito más explain. Es que prepare. Nunca he llegado a probarlo. Me compré el explain. Y dije. Bueno. Pues bien. Voy con esto. Y le tenés que meter. Mucha plata al prepart. Pero si lo tenés. O sea. Si lo descargas trucho. Claro. Va a ver. Qué decir. Es que comprarte todos los aviones. Es que te arruinas. Obviamente. Obviamente. Y más si sos. Un latinoamericano. Bueno. Es de cualquier sitio. Es una broma. Mejor dicho. Mejor dicho argentino. Es Freddy. Es Freddy también argentino. Está rápido el tour de agua. Freddy. ¿Vos controlás ahí en Ibao? ¿Controlás? Antes sí. Ahora no tanto. No tengo casi nada de horas. Tengo apenas 12 horas creo de control. No controlé mucho. ¿Pero hiciste el curso? Tipo el. Va. No sé cómo es en Ibao. No. O sea. Al principio. El Ibao con control va por rangos. Tenés que. Por ejemplo. En Argentina. Podés empezar controlando. Si crees que es. Uno de los mejores lugares. A mi opinión. En tierra. En Mar del Plata. Y cuando llegas a las 25 horas creo. Puedes hacer un examen. Teórico y práctico creo. No. 25 teórico y 50 práctico. Y cuanto más examenes más haciendo. Tenés mejor rango. Podés controlar en más zonas. Ahí voy. Pero no tienes un instructor. Sí. El primer examen no. Porque es teórico. Pero después ya sí. Los prácticos sí. Ah. Sí. Ok. Sí. Para pelotas lo mismo. Para subir rango eso es lo mismo. Pero no. Y siempre. También si querés. En el. En el. En el. En el Discord de Ibao. Puedes ver que te entrenen. Claro. Puedes pedir sesiones de entrenamiento. Pero o sea. Vos te pones a controlar. Sin que te hayan enseñado. Nada. O sea. Vos podés entrar y ponerte a controlar. Sí. Eso sí. Obviamente si llega a entrar por ejemplo un supervisor y ves que no tenés ni idea te va a decir que te desconectes. Ok. Claro. O sea. Mano menos. Entras pero tú. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la normativa pero. Respeto. Respeto. Bueno. Al menos. Quiero decir. A los nuevos le da más oportunidad de entrar si quieren empezar. Eso sí. Sí. Pero. Pensá que terminas controlando. Quizás no tenés idea de lo que es frasiología. No tenés idea de cómo sea un permiso de tránsito. Si te metes. Supongo que ya te lo habrás visto. Imagino. No. Pensá que alguien dice. Ay mira. Puedo controlar. Y se mete. Y dice. ¿Y ahora? ¿Qué hace? Bueno. De verdad te digo. De verdad. Bueno. Nos encontramos una vez. En una torre. Que le pedí. Para salir. Estaba en. Se conectó. Y vale. Pues. Le envío el plan de vuelo. Le digo. Bueno. Plan de vuelo enviado. No sé qué tal. Vale. Pasa un minuto. Pasan dos. Pasan tres. No me dice nada. Se lo vuelvo a repetir. No me contesta. La gente pidiendo de taxi. Sigue sin contestar. Y cuando contesta. Me da. Salida. Y yo estaba parado en la terminal. Que le había enviado el plan de vuelo aún. Te dijo literalmente autorizado a despegar. Sí, sí, sí. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo en terminal. Y encima. Y pensé que para hacer torre. Tenés que hacer. Supongo que tenés que. Que rendir una prueba. O no. No, no. Va en la. Eso lo decía. La división de cada país. Porque tienen. Las normas. Dependiendo del rango. Ponerle. Si tenés tal rango. Puede ser. Tierra en estos aeropuertos. Torre en estos. Y eso. Ah, ok. O sea. Lo máximo que puedes controlar. Así. De entrada. Es torre. Tierra. Y torre. Ya está. Sí. En general. Es tierra y torre. En aeropuertos. Muy. Que no conoce casi nadie. Caramba. O sea. Ya más aproximación. Y control de eso. Como que no. Sí, sí. Eso ya tiene que tener más rango. Ahora. A ver. Cuenta lo que pasó en México. Qué de todo. Qué de todo. Me pasó mucha cosa. Si te refieres a lo del tema del controlador. Bueno. Eso aparte. Pero. Básicamente es que me falló el avión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el controlador? Ah, bueno. ¿Por qué? Álvaro. Pero ves. Esas cosas pasan. Porque. Porque no. Porque no hay que. O sea. Estoy suponiendo igual. Pero. Yo creo que esas cosas pasan. Por no rendir pruebas. Y por no tener a alguien. Que te expliquen las cosas. Y pues yo creo que. Bueno. Si esas cosas se reducen. Pero bueno. En teoría. El que me tocó. Me refiero. Era de máximo rango. Porque era. Ah, bueno. Ciudad de México. Vale. O sea. Era de capital. Era como México centro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Control. Era con control. Pues bueno. ¿Qué te dijo? Empezamos. Bueno. Voy llegando. Y me toca la. A empezar a bajar. Vale. Digo. Pues bueno. Esté listo para bajar. Tal. Perfecto. Me dice. Baje a 1.3.000. ¿Vale? Y yo. Perfecto. Bajo a 13.000. Voy bajando a 13.000. Y a mitad de la bajada. Me dice. Que no, que no. Que subas a 20.000. Que yo no te he dicho 13.000. Y yo. Pero bueno. Párate ahí. Se calla. Me dejan visto. Y al minuto me dice. Continúa a 13.000. Y yo amigo. Por favor. Si te. Dime una cosa. Pero dímela clara. Si me dice que baje a. No que sé. 2.00. O 1.30. Pero dímelo a la primera. No me cortes en mitad de defenso. Claro. Y bueno. Puede ser que me enfadara un poco. Y dije una cosa. Pero. ¿Qué le dijiste? No, no. A él no. No, a él no. Ah, ok, ok. No, no. A él no. Sí. No le voy a aceptar. Menos lo digas en frecuencia. No, no. Lo decimos todos. Puede ser que le dijera payaso. Muchas veces. Pero. Bueno, igual también uno se puede equivocar. Ah. Para. Y te dijo literalmente baje. Sí, sí. O sea, bueno. No me dijo. Ah, bueno. Descienda. Ah, ok, ok. Ok. Y cuando iba. Y uno siete cero por ahí. Me dijo. Que no. Que le he dicho a veinte in. Mantén altitud. Y al minuto. Descienda otra vez a. A un otro en medio. Y yo, a ver. Bueno. Y bueno. Hubo un par de frases. Bastante. Pero bueno. Esa parte. Es que a ver. Quiero decir. Fue un vuelo de doce horas y media. Eh, Ghost. A ver. Que esperas. Fui desde Madrid hasta Ciudad de México. Y había pasado. O que con el 330. No, fui con el 747. En el Microsoft. Sí, en el Flight. Y se me rompió. No sé cómo llegaste. No sé cómo llegaste arriba de eso. ¿Por qué? Y justo. Yo tenía una llegada puesta. Y cuando contacté con él me dijo. Pues pone esta. Cámbiala. La cambié. Y literalmente explotó la FMC. Y se me borró la ruta entera. O sea. Toda la ruta que tenía marcar. Se borró. No podía tocar nada. Y tuve que ir por Henning. Sí, sí, sí. Ese 747 yo. No, no. Involable. Involable. Y ayer lo probé. No, ayer. Sí, creo que ayer. Dije. Va. Voy a darle otra vez. La oportunidad al 747. Voy llegando. Y se me buguea la match. Y no pude cambiar a nudos. Y se ponía al máximo. En toga. Bajaba. Muy bien. Está muy bien hecho el 747. Y... Ah, bueno. Sí. Previsto. Tenemos vuelos largos. Mañana tenemos... Eh... De Groenlandia a Alaska. 6 horas. El domingo. Nos vamos. El vuelo a petición de este mes. Que es desde Sevilla. Las Islas Maldivas. Que son 9 horas y media. O algo así. Y el domingo de la semana que viene. Es el vuelo de los seguidores. Que nos vamos desde Barcelona. A Cancún. Que son 12 horas y media. Buen vuelo ese. Muy buen vuelo ese. Ese. Ese sí. Eso sí. Y los hago en explainer. Eso seguro. Sí, sí, sí. Que tenés... Los aviones en explainer los tenés comprados o... Bueno, comprados de otra forma. Digamos. Claro, claro, claro. Está bien. Pero, bueno, tengo casi todos. Eso sí. Claro, claro. O sea, básicamente vamos compartiendo. Y el 330, el 330 te huele a mí no me mueve ni... No, o sea, hace tiempo... Hace mucho tiempo que no lo pruebo, eh. No sé qué va a pasar. Me crashea cuando... Me crashea cuando le pongo una ruta muy larga. ¿Sí? O sea, no lo soporta. Sí, sí, sí. Espero que no pase eso. Espero, por favor, eh. Que es un color de seis horas. A ver, hace tiempo que no lo pruebo. Pero espero que funcione. Por favor. No pido mucho, solo que funcione. Y, bueno, Ghost... A ver. Pero, Ghost, tú... Aparte de eso. Ah, bueno, y a los 150 cuando lleguemos... Tenemos puesto un Dubai Madeira. Así que... Os animo ahí. Vale, Freddy, estamos llegando ya, eh. Bueno, llegando, más o menos. Sí. Estás por aquí... Que... A ver si lo veo. Creo que es esta ciudad aquí. Nuestro punto. Esto es Cofete. Y la playa es... Ahí, creo que es ahí. Costa Calma es eso de ahí. Ahí es nuestro amerizaje. El amerizaje nuestro es ahí, enfrente. Y de aquí, esperamos cinco minutos y salimos hasta el aeropuerto que está más adelante. Y listo. Primera tapa del Float. Después nos quedaría la otra y listo por ahí. Hoy llevamos... Mira. A ver si lo veo. Hoy llevamos un Berlín Zagreb con el A319. Y un... Eh... Yo te diré. Portoroz, que está en Eslovenia hasta... Italia. Hasta la costa oeste de Italia. Eso es lo que llevamos por ahora. A ver. Si, a ver. No está muy... A ver. Yo no puedo opinar mucho porque solo he visto en la Ciudad de México. ¿Vale? Y no es... Precisamente lo que no vi en ese vuelo es el aeropuerto. Vi de todo menos el aeropuerto. Por cómo iba. Y por la cantidad de horas que llevaba. Pero bueno. A ver. No sé si está muy, muy definido. No llegué a verlo. Pero yo lo vi normal. No vi gran cosa. Vale. Vale. Pues voy a pasar un poco por aquí por encima de la montaña. Y me abro a la costa. Y amenizamos. Muy bueno. Porque realmente la ruta no pasa recto recto por el... Por el punto. Así que... Voy a abrirme y yo ya está. Vale. Por esto es... Esta isla de aquí que estáis viendo es Fuerteventura. De las Canarias. Y después... Hacemos la siguiente. Espera. Lo pongo un segundo. Estamos haciendo esta. Esta etapa. De Gran Canaria a Fuerteventura. Y después hacemos la última etapa que es Fuerteventura. Lanzarote. Y ya está. Y acabamos un tour. Y acabamos el día. Bueno. Yo he sugerido tanta cosa. Eh... A ver. Que yo me acuerdo que sugerí yo. Creo que dije... Que dije. Madrid-Toronto puede ser. No. Sí. Frankfurt-Sinés. Casi. Frankfurt no me suena verlo. Sugerido yo. Frankfurt al menos. Ese no me suena. Sé que Agoste el otro día le sugerí un Miami-Ibiza. Si le apetecía hacerlo. Le sugerí un Miami-Ibiza. Y Toronto. Madrid-Toronto creo que fue. Pero bueno. Como al final cada uno propuso un vuelo y cada cosa. Pero ya me pierdo. Con la cantidad. Vale. Voy a ir bajando un poco. Vale. Actualmente se ve súper desértico esto. Es como una montaña desierta. Y después ya el resto de la isla. A ver. ¿Dónde es exactamente? Es aquí creo. A ver. Sí. Correcto. Ahí. Pues vamos hacia aquí. Así. Vale. Pues. Vamos yendo. Vuelos recomendados. Supongo que se te ha nublado más a ti Freddy. Sí. Abajo el viento. A 6. Y bueno. El QNH. 1.025 Freddy. Si lo puedes mirar. Sí. Ahí te digo. El mismo que tenemos ahora. 30.26. Vale. Verdad. La encuesta esa para el próximo mes de vuelos recomendados. Sí. Era el vuelo tuyo Otto. Pero para el siguiente mes. Que lo apuntábamos. Que era Camerún. ¿Camerún qué? Verdad. Eso. Monterrey Camerún. Que lo apuntamos. Era para apuntarlo para los vuelos del petición de enero. En este caso. Esta semana lo hacemos en diciembre. Y cuando lleguemos a enero. Pues hacemos en el siguiente. Vale. Espérate. Que ahora tenemos un amerizaje. Un segundito. Tengo que centrarme un poco. Si no queremos salir volando. Vale. Bueno. No hace falta que te abras tanto Freddy. Con que. Te pongas recto un poco. Sobra. Bueno. Es que. No sé. Como veas. Te voy a aterrizar. Algo así. Aterrizar. Sabes. A medizar. Vale. Voy metiendo flaps. Diría que voy un poco alto. Pero voy a bajarlo. Yo recién me metí a controlar el N6. Y si no hay nadie. Y a esta hora no hay nadie. Bueno. A esta hora. Bueno. En Ibarra ahora mismo. Me he metido antes. No había mucha gente. Pero depende. Ah si. Monterrey. Rumanía. En serio. Me quedé con la de Camerún. La otra no. Vamos a bajar suave. Vale. Vale. Vamos a bajar suave. Es que Ghost. Está pidiendo. Y bueno. Nada. Por el. 3.30 de Level. Antes lo hacía a Aerolíneas. Pero. Pero bueno. F. F. F la ruta. Se la regalaron a Level. Esa ruta era de Aerolíneas. Fuera de juego. Era de Aerolíneas. Y se la dieron a Level. Vale. Ahora. Vale. Amelizados. Voy a sacar el Ruder de agua. Aquí. Hacer un poco de Drift. Para ajustarnos. ¿Tú también estás? Sí. Perfecto. Vale. A ver si lo consigues parar justo aquí. Ahí. A ver. Está un poco el mar. A ver. Supongo que hay por el clima. Un poco fuerte. Pero. Listo. Se va solo. Me encanta. Voy a mirarlo. Efraín. Te pásate lo mismo. En plan. Cuando amerizas que se te va a derecha. Completamente. Hasta que se queda parado. No. Ya. Amerizo. Se me va a derecha. Lo giro. Y ya se para. No. No tengo el motivo. Pero bueno. Amerizados. Hay 18. Vale. Pues hay 23. Salimos. De aquí. Vale. Amerizaje hecho. Ahí te veo. Acercándote. Bueno. Ven para aquí. Y te hago la foto. Vale. Este es nuestro amerizaje. Esperamos 5 minutos. Y salimos. Hacia el punto. Whisky. De entrada. Y a. Fuerteventura. Que nos queda. Que nos quedará. Eh. Muy bien. Vale. Bueno. Pero cuando amerizas. Se vuelve loco. Cuando amerizas. Pone que. Tardas 8 horas. Pero bueno. Estamos aquí en Costa Calma. Y ahora pasaremos a la Fuerteventura. Amerizamos. Bueno. Aterrizamos. Esperamos el tiempo. Volvemos a cargar aquí. Nos vamos a. Lanzarote. Suficiente por ahí. Bueno. Clima. Bueno. Regular el clima. Bueno. Tu cesta me está atravesando. Si me pasé. Me estás puesto justo encima. Según esto. Ahora vale. Un poquito más. Lejos. Pero muy poco. Eh. Sales aún con puntitos. Ahí. Sí. Por ahí. Por ahí. Vale. Voy a hacer la foto. Ahí. A ver. Yo hay 20. 24. Más o menos por ahí salgo. Vale. Foto por ahí. Yo salgo ahí 23. Hemos aterrizado ahí 18. Pues. Eso. Yo creo que ahí 23 puede salir igual. Vale. Ponemos esto. Vale. Pues esperamos. Un poquito. A ver. ¿Qué es pasado ahí? ¿Niveles? Ah. Bueno. Perfecto. Eso. Listo. Y. Ah. Vale. Vale. Eso es el que me has pasado. Perfecto. Lo mire. Bueno. Eso después lo probaré. En un segundo. Y ya está. Eso. Listo. Ah. Mira. El bankaustics se ha conectado. Ahora. Vale. Pues dos minutos y salimos. A ver. Lo más difícil de este tour. Que son las zonas de agua. Y ya está. Ahora nos queda nada. Nos queda. Yo creo que nos queda. 10 minutos a lo máximo. Cuando despeguemos. Y al cargar. Pues. Lo que tardemos en ir hasta aquí arriba. Y bajar. Y bueno. Que después tú te vas a hacer el vuelo de 6 horas. Claro. Yo lo hago mañana. Tú lo haces. Ahora. Bueno. Matiu. Estaban aquí amerizados. Ahora en dos minutos salimos. Estaban aquí. En buen amerizado. Y en. En lanza. No. En lanzalote. En. Fuerteventura. Para acabar el tour. Nos queda este. Acabar este. Que nos quedan 10 minutos. Este nos quedan 10 minutos. Y la siguiente etapa. Que eso. Nada. Es una horita. Si llega. Y listo. Y. Turf lo ha terminado. Estamos por aquí. Ahora mismo. Estamos aquí. Lo ves. Salido de aquí. Estamos ahí. 10 minutos hasta llegar aquí. Esperamos lo que se ha llevado. Y ya salimos hacia lanzarote. Que está aquí al lado. Y listo. Esto es lo que nos queda del tour de Float. Y mañana. Como hemos acabado Float. Empezaremos el tour de ultraligeros. Y. Iremos con la Aerolite. Que me apetece bastante. Los aeropuertos no sé como son. Supongo que serán pequeñitos. Al ser ultraligero. Pero ya lo veremos. Vale. Voy preparando el avión. Que en un minuto salimos. Eso. Listo. Ahora. Vamos. Que le pasa a Freddy. Si no ha dicho nada. El Eurofighter. Pero para que bueno te refieres el Ghost. Si te refieres para el de 6 horas no puede. Ah bueno. El Eurofighter es una locura. Vale. Pues voy saliendo yo. ¿Vale Freddy? Si. Hola P3. Si. Todas las librerys que estoy usando. Están en el Megapack. Yo. O sea. De librerys solo uso las del Megapack. Así que. Todas están. Bueno. Ahora sé con un pack de 1000 librerys. O algo así. Una locura. Pero no te hacen falta tantas. Así que. Pero si. Están todas. Si os referís a mi. El vuelo de 6 horas. Lo voy a hacer con el A330 de Emirates. Con la librerys de Emirates. Si te refieres a mi. ¿Quién A330 de Emirates? Bueno. Para mí sí. Si me aparece. No tiene. A ver. No. Pero puede ser. Sí. Sí. No sé. Creo que los retiraron. Pero tenía. Sí. Mira acá está. Tenía. Me quedaba linda la librerys. Me quedaba linda. Ya le he preguntado antes a Ghost. ¿Cuál hacemos? ¿Qué librerys? Le he dicho un par. Y me he dicho por Emirates. Pues por Emirates. Me da igual. Bueno si es realista tenía. Ahora no tiene. Había. Bueno había en cada. Pero no la tengo. Tenía que descargarla. Pero es que. No me apetece. Pero bueno. Vamos con Emirates mañana. A330 de Emirates. Y a ver. Espero que funcione todo bien. Por favor. Vamos. En mi conecto uno. Bueno. Básicamente estamos aquí esperando. Pues quito luz. De aterrizaje. Si puedo. Ah. Ahora. Bien. Voy saliendo. Ok. A ver. Vale. Se ve alto esto. Pero a ver que mire. Bueno. 2500 más perfecto. Sin prueba. Súbete a 2500 y. Salvas todo. Vale. Bueno. El Ghost. ¿Ese es? El avión justo. Pues si. Si que. Si que tiene. Eh. Se ve bonito. El avión se ve bonito. El. El típico. El mítico. Como diría. F1. No. Silent. ¿Quién fue? Silent. ¿No? El. El Airbus. Airbus 727. Qué raro. ¿Cuál es el más grande? El A330 o 787. No sé. A ver. A Ghost le gustan los dos. Quiero decir. Devenía saberlo Ghost. Son sus aviones preferidos. Así que. Hoy estuve volando con el. 787. ¿Qué tal? Muy lindo avión. Sí, sí. En PRIVAR igual. Claro. Yo. Creo que fue hace dos días. Fui con el. 777. Y bueno. Ni tan mal. Nos fuimos desde Madrid hasta Berlín. Y va. Perfecto. Bueno. Lo está free. Ahora. El 787 es precioso. Sí, eso sí. Es precioso. El Dreamliner es muy bonito. Me gusta sobre todo la cabina. La forma que tiene la cabina. Es muy bonita. Para mí más lindo lo de afuera. Tipo, para cabina te diría el 737. 737. Bueno, a ver. La cabina es una locura. Mi avión preferido de siempre ha sido el 737. Eso sí. Y bien. Hace bien. 737. Es muy bueno. Lo siento. Todo lo de Boeing. Todo lo de Boeing es. Sí. Sí lo digo, pero es que Freddy me lleva la contraria. No entiendo nervios. No, yo creo que para aviones grandes. Tipo, a 350 aviones así. Muy automático. Sí. Demasiado. Eso. Lo que le dije yo. Me gusta tocar cosas. Es que no haces nada. Tipo, literalmente si querés. Cuando te tira el retard. Le cambias la potencia. Y bajas solo. No, literal. El Boeing baja solo. Pero baja... Sí, claro. Sí, sí. Baja fuertecito. Pero bajar solo baja. O sea, baja. Eso sí. Sí. Mira, por ejemplo. De Boeing los que a mí me gustan son el 737 y el 777. Sí, a mí también. A mí me gustan todos. Bueno, sí. El 747, 777. Pero bueno, dentro de ahí hay preferencia. Sí, sí. Y de Airbus... De Airbus para mí el A319 y el A350. Para mí. A mí el Airbus... Bueno, de Airbus el... Bueno, el 330. Muy lindo el 330. Y el 380 es espantoso para mí. Es decir, yo... El A380 es un monstruo. Sí, sí. El 320 o el 319 y el 330. El 330 es el que más me gusta. Muy lindo, me gusta mucho. Es que, por ejemplo, el A319 es que es muy fácil. Es como súper pequeñito el avión, pero es súper fácil de manejar y todo. Me gusta mucho. Y el A350, no sé. Desde el que lo probé, me encantó. A mí me gustaba también el 747, pero lo tengo que aprender a usar, porque como tengo PRI para ser poquísimo. Claro. Y en X-Plane, viste que hasta hace muy poco no había ningún 747 de sende. De ahora salió un mod que parece que está bastante bueno. Sí, sí, lo tenemos. Creo que lo probé una vez y va bastante bien. Pero bueno. Está bien. Te viene con las dos versiones, la normal de pasajeros y la de cargo. Pero veas, está bien. Sí, sí, vi que viene con el, no con el de cargo, con el Dreamlifter. Eso. Eso. Este. O sea, bueno. Sí, lo tengo que aprender a usar. Sí. Todos los de Boeing, o sea, creo que todos los de Boeing de X-Plane te vienen con versión de cargo. O sea, te vienen varias versiones juntas. Plan el 200, el 200 long range, 300 extended range y el de cargo. Así no, nunca, nunca lo volé, no lo tengo. Te vienen todos así. Bueno, es que a Ghost le gustan los Neo. Bueno, es mentira. El avivín que me volaba antes ha sido el A319 Neo. Y ha sido brutal. Muy bonito. Ese es bastante raro, de verdad. Sí, pero se maneja súper bien, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Bueno, Freddy se ha volado el normal, él iba con el normal y él iba con el Neo, pero bueno, tampoco es gratis, Freddy. El A330, bueno, el A330, bueno, el A330, bueno, el A340, creo. El A330, 900, que vendría a ser el Neo. Sí. Precioso. Precioso. Es que, al final, hay tantos. Los Embraer, el Embraer 190. Yo tengo todos, todos los Embraer, me encantan. Todos los Embraers son brutales. O sea, tengo desde el A330 hasta el A3195. Los tengo casi todos. Bueno, otro que está muy bueno, que lamentablemente no hay ninguno decente. Hay uno para Prepar, pero es malísimo. El A220, no sé si... A220. ¿Vos lo conoces? Sí, sí, claro. A ver. ¿No te gusta? No sé. No sé qué decir. A ver. Está bueno, es bastante nuevito. Habría que probarlo, pero bueno. No sé, por ahora no tengo opinión de ese. ¿Y qué mal más será? Ah, bueno. El... El MD-80, que lo tengo también. Oh, sí, ese es bastante complicado. El MD-80, uff. Tengo el MD-80 y el CRJ-200. Son... Es malísimo. Son... El X-Plane. Sí, sí. El X-Plane es malísimo. Tengo esos dos. Y bueno, ya si te vas a otros más pequeños, tengo el... DAS-8. DAS-8. Y... Tengo tantos que es que no me acuerdo. No me acuerdo de los recientes, para lo menos. Pero sí. El DAS-8... El... Ah, DAS, ay Dios. DAS-8. O sea, sería el... Para... Te referís al Q400. DAS-8. Sí, ese es el... DAS-8. DAS-8. Este... Para mí es muy lindo, pero... DAS-8. No lo volaría. Claro. No lo volaría. Sí, pero no. Básicamente. Claro, claro, claro. DAS-8. Hay uno para prepark, parece que estaba bueno. Nunca lo... No me lo descargué ni nada. DAS-8. O sea, bueno, es que el interior se ve un poco regular. Espero que vuele bien. Hay que probarlo. A ver... Sí, eso es lo que dice Matthew. O sea, Neo con la versión mejorada del avión. DAS-8. Bueno, ahora va a salir un 3.40 de Tolis para Dixplay, no sé si viste. DAS-8. 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 tolis pero a 321 neo no pero bueno igual lo puedes hacer sabiás si bueno claro le pones los motores del short design y ya está vas abajo fred voy a bajar un poco si es que más que nada por la montaña que hay ahí enfrente pero bueno bueno estamos es ahí enfrente es ahí creo que el aeropuerto está ahí ahí o aquí no es aquí mira el aeropuerto está ahí lo estoy viendo a mi derecha veo las luces pero vale estamos llegando poco a poco o sea es bueno esta cosa no va más rápido de 100 110 y me llamaron esto va despacito lamperu bravo fox trotex ray muy buenas noches se hizo superficie pero a ver si fred aprende a ver lamperu bravo fox trotex ray se hizo no me responde le dio miedo cuando toca uno nuevo y le hablas hace pop y se desconecta a ver los aviones de cuatro motores caro tiene plan de vuelo acá a caro parque claro o sea ahora de pasajeros suelen hacer de dos motores lamperu bravo fox trotex ray mantenga ya lo llamo con su permiso cualquier cosa me mando me mando un Ezeiza aeroparque BFR directo o sea sin ninguna cosa nada o sea se nos daría todo por zona de edificios con altitud par bueno en un 319 como es jajaja 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 como vos jajaja jajaja a ver te he llegado al mi lamperu bravo fox trotex ray me confirma está en un alfa 319 y va a ser va a realizar un vuelo visual jajaja 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 vale fred de llegada con EH1024 3023 vale y pista 01 vale vamos a hacer circuito derecho lamperu bravo fox trotex ray le voy a pedir si puede poner alguna referencia en una referencia visual o algún port porque no le puedo autorizar un directo visual además de que le tengo que cambiar el plan el nivel de vuelo necesito nivel de vuelo impar le puedo ofrecer 5.000 o 7.000 y por eso Freddy, tú y yo ponemos los planes de vuelo con todos los puntos, por si acaso para asegurar bueno, nosotros lo que hacemos en los vuelos visuales ponemos todos los puntos y así lo dejamos ahí suelto y ya está es que técnicamente yo supongo que es autorizable, pero no sé, es raro claro, un directo de 6.0 par que no sé si ubicas tenés que pasar por tu arriba de la capital de Buenos Aires pero vale, queda raro no se preocupe, la altitud se la cambio yo, pero póngame referencia estoy enfadado con el señor Faker, sería como hacer un 4 vientos Madrid BFR con un Airbus vale eso sería bastante lógico todo ¿qué le pasa a algo así? no, no le cascas vale vale pues estoy en Whisk pero, bravo Foxtrot X-Ray eh... denme un segundo más lejos no, no le voy a autorizar me pedí salir por radiales no sé, no me dice ni qué radial jajaja 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 o sea, no está ahí te diciendo de cosas sueltas y ya está jajaja buenas, buenas hola jajaja 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 ¿todo bien? jajaja bueno, como se puede más o menos jajaja jajaja creo que estoy yendo para el aeropuerto donde están ustedes me parece si ah... espérate espérate jajaja jajaja le voy a pedir si puede tras la salida volar directo a al borde moreno posterior al borde san fernando y ahí eh... interceptar no, no tengo no sé la verdad cuál es el momento la pista en uso en aeroparque pero ahí recién me ir para interceptar el localizador o la aproximación que sea en aeroparque igual usted va visual así que si puede volar visual este... ahora le paso el plan ahora sí lo paso por texto vale 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 voy entrando a base y ya al final voy bajando porque voy un poco alto negativo directo a moreno y posterior san fernando no se preocupe yo ahora se lo mando jajaja todo perdido jajaja que haga lo que quiera dice jajaja y bueno sí está... de hecho hay otro lan peruente observador les debe estar enseñando sí está bien sí claro jajaja eh... sobre todo si es capital y el tipo de aeronave claro quiero decir no creo que te deje volar uno tan bajo en una ciudad tan grande claro exacto pero al ser un ambiente simulado también esas cosas claro por ejemplo yo en aeroparque se supone que no puedo autorizar ningún vuelo monomotor pero pero yo no te puedo decir mira flaco no lo hagas salí de la sesnita no lo hagas y no le puedo recomendar decirle mira tenés ESA tenés San Fernando tenés Morón claro pero no le puedo decir desconectate no jajaja jajaja vete vete fuera así que ok aquí no puedes volar fuera jajaja vale puede ser en final a ver vale vale ahora ahí opa que voy un poco vale ahí veo a este volando por ahí encima jajaja 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 que vas con la con la sesna? con la citation? por esta estén no igual la agarré ahora el simulador este después de hace millones de de años jajaja 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 Sí, es la 0-1 Bueno, ahí voy, eh Me he picado La Perú, bravo, Foxrotx, Raiden, ¿cuánta lista de la copia? Sí, estoy a... dos mil pies Voy, va bien Foxrotx, Raiden autorizado plan de vuelo visual E6-0 parque Nivel final 0-5-0 Tras la salida Por izquierda Directo al borde Ezeiza, posterior directo San Fernando Y el transponder 0-0-3-5 A ver, puedes en tierra 0-4-42 Lima, la Perú, bravo, Foxrotx, Raiden, transponder 0-0-3-5 Sí, y disculpe, me olvidé Pista en uso 1-1 Y voy a corregir tras la salida Por derecha Ahí, directo al borde Ezeiza Y posterior, eh, Moreno Vale, pues ya me llegó Bienvenidos a Fuerteventura A ver 0-4-4-3 Voy a poner Vale Pues A ver, todavía puedo parar A ver A ver A ver A ver A ver Por donde vas Ale, está el de la área Prof. X-Ray afirma, pero... y también nivel 0-5-0 Lamper, Prof. X-Ray, colación correcta, notifique condiciones de retrocesión Aquí lo paro Vale, listo, por aquí lo paro Vale, pues ya hemos llegado Nos queda después otro bolecito, que salimos justo de aquí también A ver el aterrizaje de la Cessna Bueno, Freddy, Freddy, que volcas La Perú, Bravo, Foxtrot, X-Ray No pasó nada ahora, pero para la próxima, las puestas en marcha las tiene que pedir No pasa nada igual, en total no hay ninguna aeronave a su alrededor Ni ningún tránsito Eh... sin problema Va a rodar directamente, puede continuar vía Foxtrot.es, pero 1-1, me notifique el canstand O NH 1-0-1-6 Eso fuera... y eso fuera La pista es muy larga, eh, podes ser aterrizada tranquilamente No, me colaciona guayicos 1-2 Changuito, 0-1 Anaquizando por finta 0-1 No, a decir que soy superficie Yo soy... Rua... Ruae por aquí, perfecto, por donde quiera, discreción Para lo menos La dije Y me dijo Punto de espera Y me dijo Y me dijo Y me dijo Y llamamos Para la salida en 1-1 Y ya está Se me frameó toda la PC Ahí está Ojo, vamos a bajar fuerte La pista grande, puedes ir suave Si quieres A ver, vamos a poner esto Ahí estamos Vale, pues A ver que tal, no aterrizas Es muy suave Muy horrible, eh No, va bien El punto está justo ahí O sea, no Ni siquiera prendí la luz, nada Aterrizamos Aterrizar bien Eso sí, luces no tiene No existe Y lo habré agarrado 3 veces Yo creo que lo he usado una vez Y usé la otra A la longitud Y ya está Ahora, pues ya he llegado ¿Qué está haciendo? El otro, el controlador No se fue al pasto No No Eso debe ser un desastre, amigo No, creo que debe ser una diferencia de escenario Sí Lamperebro, Foxthroth, X-Ray ¿Me confirma? ¿Está realizando puesta en marcha? ¿O está rodando? Ya está A ver, ¿cuándo están las luces de esto, amigo? Si, le pregunto si está realizando retroceso O si está ya para Si está rodando A ver Voy a cambiar el título Ya, así lo dejo Lamperebro, Foxthroth, X-Ray Sí, ya me había pedido el permiso Para rodar Me había dicho que no iba a ser push Si puede rodar Voy a Juliet, Foxthroth 1-2-1-1 Notifique alcanzando QNH, 1-0-1-6 Sí Ay, Dios Muy bien Negativo Juliet, Foxthroth Cada uno hace lo que quiere Contrador Contrador de sespera Me intriga mucho ver Qué es lo que va a ser Tipo, me intriga mucho Mira que yo en el vuelo visual Soy un asco No puedo decir mucho Vale, pues mira Nosotros acabamos de aterrizar Esta es la ruta que hemos hecho Desde Gran Canaria A verizamos de aquí Y Fuerteventura Y ahora nos queda la última etapa Del día y del tour De Fuerteventura A Lanzarote que está al lado Bravo, Foxthroth, X-Ray Y siempre alegro Vale Está siendo cabina Comparación Ah, bueno Se me ha acertado esta Eh, no Pendiente Bueno Y esta Me da micro No, no La de Float Habrá que ir reportándola Poco a poco Yo tengo la de Tenerife Aún Puede estar ahí No sé Cómo va a llegar a 5000 En tan Voy a decir Puede llegar Pero después tiene que volver a bajar O sea No sé No sé qué carajo presento Espérate lo peor Y ya está Ya igual Leir Me chupo huevo Una vez que se va de mi espacio Que lo ayude Que lo ayude Y ya No es mío No es mío Sí, sí, sí Y fue Vale, a ver Voy haciendo esto GCFV Salida Bueno Pongo Estimado esto 0-100 BFAR La ruta Pues lo pido ahora Eso por aquí Extra poquitar Es el default Fuerteventura Lanzarote Este Vale Fuerteventura Lanzarote Vale Vamos a Eco Femes La Santa Amerizaje En En Esperate Amerizaje En Caleta De Famara En Caleta De Famara Y November Y ya Está Destino GCRR Estimado Poco Voy a poner 0-045 Por poner Alternativo Hemos quedado free Que ponemos África No se puede poner Otro O es el de llegada O es el de salida Ponemos Gmat Gmat Y World Turnada Voy a poner esto A ojo Más o menos Y una persona Vale Pues Puedo cerrar Relivado en 3 minutos Y ya nos ponemos con la siguiente Recargamos Y fuera Vale Vamos por ahí Vale Ultima etapa del tour Que bueno Mira donde están las luces Dios mío Las he encontrado ahora Bueno gente yo lo saco a este y me retiro Me tengo que ir a dormir Ok Bueno Ahora no sale Eh mañana es feriado amigo Bueno hoy Me tengo que levantar tempranito Tengo Instrucción de control Tengo que levantar Fue Uu Verá Vale Vale Voy a quitar esto Ahí Vete